Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una jornada más de estrategias de inversión. En esta ocasión estamos con nuestros analistas de trading, estrategias de inversión. Muy buenos días. Mónica Triana y Carlos Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Hola, buenos días, Pablo. Buenos días. Por aquí todo bien. Bueno, ¿cómo están viendo la situación en Wall Street ante el ruido que genera la inflación y estos días en los que solo se habla de esta cuestión en la bolsa estadounidense? Bueno, las dudas de los inversores se encuentran realmente en si la inflación va a ser puntual como se afirma desde la FED o por el contrario ha venido para quedarse. Y entonces en estos momentos se aumenta su relevancia por el hecho de que se publicó la semana pasada un dato de IPC que reflejaba una inflación subyacente con un ritmo de crecimiento interanual del orden del 3%. Entonces, esta semana, el viernes, se publicarán los ingresos y gastos personales que incluyen un dato importante que es el deflactor de precios del gasto de consumo personal, que es la medida de inflación preferida por la FED. Entonces, además también se publicarán los datos de confianza del consumidor que recogen expectativas de inflación y también va a ser un dato importante a tener en cuenta esta semana. Entonces, en función de cómo salgan estos datos, pues los temores aumentarán o se calmarán respecto a la inflación. Y en cuanto a lo que es la situación técnica, pues como vemos aquí en la pantalla, estos son los índices, los principales índices americanos que siempre venimos mostrando, que son el S&P 500 arriba a la izquierda, Dow Jones arriba a la derecha, Nasdaq abajo a la izquierda y Russell 2000 abajo a la derecha. Si vemos el gráfico mensual, aquí no podemos decir otra cosa, que continuamos de momento y estamos ya a día 25, estamos casi a final de mes, pues lo que vemos es que si continuamos en subida libre y que en principio para el largo plazo, de momento no plantea problema. Otra cosa es que puedan aparecer factores que hagan cambiar la situación. De momento estamos en subida libre. Si bajamos a un gráfico semanal, pues la situación, vemos que hay una zona de lateralización de precios, pero que es lógica, por otra parte, por las divergencias que se han ido produciendo entre los principales índices, el Dow Jones y el S&P 500 con el Nasdaq, debido a esas crisis que hemos comentado en otras ocasiones con los semiconductores. Y si bajamos ya al corto plazo, pues lo que vemos es que ha habido una corrección. Nos podemos fijar en que pasó del 4.238 como máximo del S&P 500, arriba a la izquierda, llegó a caer hasta la zona del 4.050 y a partir de allí lo que se ha producido es un giro y ha roto al alza. Es decir, tenemos la expectativa de que, salvo que en esta semana se produzca algo importante y que cambie la situación, pues lo más probable es que volvamos a ver la zona de máximos en el S&P 500, en el Dow Jones e incluso en el Nasdaq, que también habían tenido una caída mucho más fuerte, como vemos aquí abajo la parte inferior izquierda, izquierda, pero giró con fuerza, rompió al alza y está construyendo de nuevo una estructura alcista. En principio no vemos demasiado problema. La clave es que si rompe el Nasdaq el 13.815 al alza, pues volverá a la zona de máximos. Cuando lleguemos allí, según como lleguen los distintos índices a esa zona de máximos, pues replantearemos el escenario de corto plazo y veremos cómo evoluciona. Así rompirán al alza los semiconductores, Nasdaq Composay y Nasdaq 100 y acompañarán, que sería lo más probable, el S&P 500 y el Dow Jones, pues continuaríamos al alza. O sea, ha habido una corrección, una corrección de determinado calado ya en el Nasdaq 100 y el orden de un, como hemos dicho, de un cuatro y pico por ciento en el S&P 500 y puede ser que haya concluido. No necesariamente tienen que caer. Sí que hay muchos temores, pues no solamente por la inflación, sino también por el tapering, que en el momento que se decida anunciar, cuando comienza el recorte de la recompra de bonos, pues realmente podría cambiar la situación. También dependerá de cómo se anuncie y cómo maquillen ese anuncio y cómo planifiquen esa recompra. En principio es muy negativo para los mercados porque la expectativa es que se recortará la liquidez y que los mercados caigan, pero bueno, hay que verlo. Yo creo que de momento es anticiparnos demasiado a los acontecimientos tal y como está la situación. Como apuntas, una de las claves pasa por lo que hagan los bancos centrales. En este contexto, ¿ven a Europa mejor que a Wall Street? Bueno, la situación de Europa, la situación de Europa en principio es buena. Llevamos ya años que vemos que en Wall Street es donde tenemos principalmente la fuerza, pero últimamente Europa está mostrando bastante fuerza y, por ejemplo, esta mañana se ha sido publicado el PIB de Alemania, que ha sido ligeramente por debajo de las expectativas. Lo que significa, a corto plazo, es que es probable que continúe el estímulo y que las acciones tiendan a subir. Si nosotros miramos qué es lo que está haciendo en un gráfico diario, bueno, de hecho, los futuros del DAX, pues ya, perdona, es que aquí está la raya y no se ve. Pero si nosotros, o sea, lo que estamos viendo es que hoy, precisamente hoy, pues de nuevo han vuelto a máximos históricos y marcar nuevos máximos históricos, tanto el índice DAX como el Eurostox. Y si miramos aquí el CAC, pues estamos en la misma situación. El IBEX va más retrasado, pero siempre ha ido, llevamos ya mucho tiempo que va más retrasado. Pero, vamos, eso no implica que no puedan continuar subiendo. Entonces, sí vemos más fortaleza en estos momentos en Europa que en Estados Unidos, pero, como acabamos de decir, como el Nasdaq vuelva a zona de máximos, bien acompañado, como podríamos decir, realmente la situación alcista continúa. Claro, las preocupaciones son grandes por todo lo que hemos comentado, sí, pero de momento los gráficos, que es lo que nosotros miramos fundamentalmente, los gráficos técnicos, pues el aspecto es bueno y está construyendo a la alza. Y si entramos en concreto en el índice selectivo español, pues está construyendo muy bien, está haciendo movimientos de alcistas claros, dejando cada vez máximos superiores y está recuperando. Ahí está ahora mismo en una zona de resistencias que podría costarle más, pero en principio parece ser que la está llevando bastante, bastante bien y podríamos llegar aquí a la zona del 9.358, que tenemos una nueva resistencia y veremos cómo llega ella. Ya el siguiente tramo, pues ya sería la zona de máximos previos a la pandemia, pero bueno, esto aún nos queda lejano, aún hay mucho trecho por recorrer y hay que esperar, pero en principio sigue siendo alcista y mientras los bancos acompañen al IBEX, pues continuaremos, muy probablemente a la alza. Sí, como comentaba, aparte de en el IBEX 35 está mostrando fortaleza técnica, ¿con qué valores os quedaríais en este contexto? Pues en el IBEX 35 nos podríamos centrar en aquellos valores que están ligados a crecimiento económico, por ejemplo, bancos y constructoras. Y precisamente en el caso de los bancos, debemos vigilar siempre en el IBEX 35 qué es lo que hace Santander y qué es lo que hace BBV. En el gráfico de Santander, que ya venimos siguiendo desde hace unos meses, desde estos mínimos hemos llegado a superar en primer lugar ese 3, que hemos mencionado en otras ocasiones. Con esta vela tan sumamente grande, superamos el máximo que había, 3,04 y hemos continuado subiendo hacia ese 3,5 aproximadamente, que es donde está la medida de 200. Pero siempre que vigilemos este banco, cuyo máximo prepandemia aún todavía no se ha superado, que tenemos en la zona de 3,76, debemos vigilar también qué es lo que está haciendo el BBV. El BBV, si nos fijamos en esta zona de aquí, ha superado ya el máximo previo a la pandemia. Entonces, si Santander también lo superara, podría haber o podría continuar todavía ese tramo de tendencia, que, ojo, es muy importante. De hecho, si nos fijamos en los mínimos a los que se llegó tras el CRAS, el CRAS es aquí, bueno, pues unos meses más tarde se deja un mínimo nuevo en 2,12, y ya lo que ha subido BBV desde ese mínimo es un 141%. Entonces, vigilando la evolución de ambos, podemos hacernos una idea también de cómo afectará al IBEX. Hay otra empresa que también es importante dentro del IBEX 35, que es Inditex, y que vemos que en las últimas semanas, un poco por toda la reestructuración, porque han potenciado mucho los medios que necesitan para el desarrollo online de su negocio y han incluido la línea de belleza, como habían hecho otros competidores, bueno, pues todo esto les ha dado alas. Y esta vela de esta semana, para que todavía le queda mucho antes de finalizar, pues se debe a que han cerrado las tiendas en Europa. El caso es que ya también ha superado el máximo de la pandemia, del comienzo de la pandemia en febrero de 2020, y se dirige hacia esos 34,01, que son su máximo histórico. También podemos hacer un seguimiento de las compañías que están ligadas al sector de las renovables, que también hemos mencionado en otras ocasiones, porque, como todas las medidas de Europa, potencian el uso de energías renovables. En el caso de Iberdrola, también venimos siguiéndolo desde hace tiempo, tendríamos que estar atentos, porque el precio está lateralizando, a que se perdiera el 11 o se perdiera el 10. En ese caso, según cómo lo perdiera, podríamos estar presenciando un cambio de tendencia de artista bajista. Pero bueno, esto es pronto, y lo único que tenemos es que estar pendientes de ellos. Otras compañías que es importante que vigilemos son las que están ligadas al sector de turismo, que es tan importante para España. En este caso, tenemos que ver qué es lo que pasa con el tema de los pasaportes COVID que la Unión Europea está terminando de regular. Realmente, al haber tardado tanto tiempo, creo que debe ser un tema complejo, nos estamos acercando demasiado al verano. Entonces, no sabemos hasta qué punto realmente lo que es el pasaporte en sí va a favorecer a este sector o no. De hecho, también está por ver que si abrimos al turismo de la manera en que parece que lo vamos a hacer, no pueda esto ocasionar posteriormente bueno, pues el tener que retroceder ante medidas que quizás sean demasiado laxas. Bueno, esto todavía está por ver. En cualquier caso, es un sector que conviene vigilar. Sí, y ya por último, hablamos del Bitcoin, que está generando mucha volatilidad en las últimas semanas. Ha tenido retrocesos importantes. En esta jornada está intentando llegar a los 40.000 dólares. ¿Cómo ve la situación del Bitcoin? La verdad es que Bitcoin está pasando unas semanas bastante complicadas. China, desde luego, nunca ha estado o hace mucho tiempo que no está a favor de Bitcoin y recientemente ha consolidado su prohibición de que las instituciones financieras y las empresas ofrezcan servicios relacionados con transacciones de criptomonedas y además advirtió recientemente a los inversores contra el comercio o la especulación en este tipo de activos. Y después de eso, Bitcoin se hundió al menos un 20%. Y además, el viernes, lo que ha hecho que esto es nuevo, es que también ha dicho que va a perseguir el tema de la minería. Y claro, precisamente por eso se ha acentuado la bajada. Y además, este anuncio por parte de China se hizo después de que Bitcoin registrara una caída importante de más del 10% por un anuncio, el anuncio en un tuit, que Elon Musk, el CEO de Tesla, cuando dijo que no aceptaría esta moneda, bueno, esta criptomoneda para abonar coches. Entonces, se ha producido en las dos cosas una caída que ya supera el 40% y que hoy, pues bueno, parece que esta semana está intentando recuperar. Si vemos un poco por situarnos el gráfico en vez de semanas en días, ampliamos un poco, vemos que la caída que produce en los comentarios de China se dejan bueno, se dejan ver desde el viernes, el sábado sin decisión, el domingo, entre el viernes y el domingo la caída podríamos podemos ver que ya es bastante considerable. De hecho, hasta los mínimos desde la apertura que hay el día, el sábado, perdón, llegas a unos mínimos superiores al, bueno, una caída superior al 23%. Es decir, le está afectando mucho y realmente, bueno, pues está teniendo muchos problemas. Hay que vigilar que no pierda este 27.900 y ya probablemente las caídas se podrían acentuar si llegara a perderlo. Pues con esas ideas de Mónica Triana y Carlos Gil nos quedamos. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros, por acompañarnos y por aportar luz en estos días de tanto ruido por la inflación. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima semana. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad de la Bolsa de los Mercados en estrategiasdeinversión.com Muchas gracias. Y ya está. Gracias.